¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Fotógrafo Digital. Parece que Adobe, antes de acabar el año, ha querido regalarnos una serie de actualizaciones, aunque sean pequeñas, dentro de su paquete de Creative Cloud. El caso es que hoy aparecían actualizaciones para todas estas aplicaciones que veis aquí, y entre ellas, Lightroom. Este Lightroom que tengo aquí cargado ya es la nueva versión, es una actualización menor. Hemos pasado de la versión 12 a la 12.1. Y simplemente quería compartir con vosotros la principal novedad que contiene, que es más bien de organización, no de funcionalidad. Fijaros, voy a coger esta fotografía y la voy a llevar al módulo de revelar. Le voy a dar automático para hacer unas leves mejoras, y ahora, para que veáis los nuevos ajustes, voy a venirme a Máscara. Pulso aquí, en Máscara, y voy a seleccionar el cielo, por ejemplo. Analizo la imagen, me crea la máscara para el cielo, ya está. ¿Y dónde está la novedad? Pues fijaros, ahora mismo, aquí, todas las opciones que son posibles de edición con la máscara están desplegadas como estaban antes, pero se ve entre medias unas rayitas. Bueno, esas rayitas tienen dos efectos. El primero es que se ha dividido por partes, y ahora, en vez de estar en expandir todo, como estábamos hasta ahora, que es un poco la visión normal a la que estábamos acostumbrados, podemos ir a Panel Único. Y cuando vamos a Panel Único, solamente una de las divisiones queda abierta. En este caso, tenemos esta de Tono. También las podemos cerrar todas. Y si abrimos una y luego me voy a otra, por ejemplo, Presencia, Tono se cierra. Lo cual puede ser útil cuando trabajamos, por ejemplo, en portátiles, que tienen una pantalla más pequeña. Bueno, está bien. Aparte de eso, bueno, pues veréis, hay una pequeña diferencia funcional que está bien. Voy a bajar la exposición de este cielo para que se vea un poquito mejor, subir el contraste, quizás no. Voy a aumentar la presencia, concretamente la claridad, un poquito la textura. Voy a darle a Borrar Neblina, ahí. Y ahora voy a ir a Color, para desaturar un poco esos azules que se me han venido muy arriba. Y despegan. Ya está. Bueno, ¿cuál es la diferencia funcional que os decía que contiene? Pues es sencilla. Es que ahora cada uno de los apartados tiene un ojito aquí a la derecha, con lo cual puedo ver los ajustes con los ajustes de color y sin ellos, los de Tono y sin ellos. ¿Veis? Y habíamos también tocado Presencia y con Presencia, verla con y sin. Bueno, pues no es mucha la funcionalidad aportada, pero algo es. Pues, aparte de eso, por supuesto, en el comentario siempre hablan de que existen también mejoras de rendimiento, puede que sea cierto, y que incorporan nuevos formatos de cámaras nuevas. Pues esto es todo. Breve, pero puntual. Si te ha gustado, ya sabes, dale a Like y no te olvides de suscribirte a nuestras notificaciones para recibir noticia de cada nuevo vídeo. ¡Gracias!